Señora gobernadora de la provincia, doctora Lucía Corpazzi, señor intendente de la capital, licenciado Raúl Jalil, señora ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, profesora María Julia Costa, equipo directivo de la escuela, compañeros, compañeras y público presencial. Señores directores de establecimientos escolares, los 20 años de la creación de la escuela de la universidad es el escenario oportuno para reeditar nuestros sentimientos de argentinidad. El cual nos lleva por caminos en busca de una historia común con todos y para todos. El tiempo de reflexión que el celebrar el Bicentenario de la creación de nuestro símbolo patrio nos ofrece la oportunidad para tener en cuenta los momentos claves de nuestra historia, respetando la diversidad en la construcción de nuestra identidad como jóvenes argentinos. Al revalorizar nuestros símbolos patrios, nos convierte en un ser solidario que busca trabajar día a día por un futuro mejor y nos hace respetuosos del sentimiento que significa vivir en un suelo que tiene a la tolerancia, la integración, la no discriminación como ejes que sostienen la urna argentina de paz abierta para todos. Como representante de los jóvenes de la provincia de Catamarca y como alumno de la escuela secundaria Clara Yanera Armstrong, me siento orgulloso de poder contarles a los aquí presentes que todos mis compañeros y yo nos sentimos plenos de patriotismo cuando las banderas de la Nación, de los Andes, de la provincia y de la ciudad capital se hacen presentes para engalanar nuestras celebraciones escolares. A todos los jóvenes estudiantes, los invito a seguir por el camino del respeto hacia todos los símbolos que nos identifican como tales, en especial a transitar la semana del estudiante en un clima de paz, alegría y de respetuosa convivencia. Muchas gracias. Gracias.